Tiempo pasó como una estrella fugaz, como falleció sin razón. Quiero volver a que tiempo tarde poderte detener. Siento amor, no sé qué vas a hacer conmigo. Siento amor, no sé cuál sea mi destino. Siento amor, el mundo caerá sobre mí. Baby. Se la volve a llamar a celulares, 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 me hace tanta fuerza y no lo puedo negar. No sé cómo de mi vida te puse en marcha, arrancarte mi corazón como un trozo de papel. Júgase con mi vida y hablar pronto por qué, por qué tuve que enamorarme de ti. Música Tiempo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!